Hoy un gran amigo, el que está por sacar, si estamos hablando del disco suyo, sale mañana. No jodas. Llega el momento de la mesa de André. Hoy el que cae es un queridísimo amigo. Ex niño prodigio de Odol pregunta. Mitología griega contestaba, ¿no? ¿Cómo sabía el guacho de mitología griega? Bueno, lo miraba y decía el guacho. Y yo era un burro en el colegio. ¿Cómo hace, te pide, para saber tanto de mitología griega? Pero no le preguntamos algo del patio. A mí me decían, capital de Uruguay, no me salía. Y esto decía, el dios de la chagarrita, la pegaba. Impresionante. Era un genio, un genio. Hoy entrevistó a la madre Teresa de Calcuta, entrevistó al Saibaba, el programa en un canal de cable. Está en la onda paz, en la onda misticismo. Se lo ve muy tranquilo, muy risueño por las ruinas de Machu Picchu. Yo sigo el programa de él. Lo tengo grabado en video y lo quiero... Los sábados a la noche y los domingos a la noche lo pongo siempre y veo todos los atrasados. Uy, no sabés. No te puedo explicarle. Bueno, hoy, ¿saben qué le hicimos a este señor? Por un lado, le pusimos... Esto fue grabado en Uruguay. Le pusimos al campeón metropolitano de Valero. Calquea, un desastre, un desastre. No, no existe. Campea, no existe nunca. El campeón metropolitano de Valero. Y por el otro lado, un grupo de acróbatas. La trupe de los Robles Voladores. ¿Verdad bien? Los Robles Voladores. Mirá, el mismo apecido que Paula. La trupe de los Robles Voladores. Un equipo de gimnasia acrobática. Bueno, ex niño prodigio de Odol pregunta. Hoy, dedicado a la onda mística. ¿Eh? No, me gusta. Está muy tranquilo en el coche. Él vive con su familia tranquilo. Y yo lo sigo. Yo lo sigo. Tengo todos los programas del grabado. Ahora les voy a pedir que me dé los 10 o 12 últimos. Porque los quiero ver este fin de semana. Fuerte el aplauso para el señor Claudio María Domínguez. Odol. De arriba, bajo, me miró. Me dijo, yo no compré nada tranquilo. ¡Eh, Claudito! Hagámosle preguntas. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿En qué año era lo de Odol? En 70. En 70. Yo me acuerdo, yo estaba así, era un burro. Yo no le dije que son sus dientes. Le dijo la luna al sol. Pero él lo cantaba, el sol contestó son dientes. No importa, pero estaba ahí el hombre. Me lo limpio con Odol. ¿Te acordás, no? Por fin a alguien que conozco. Muy bien. Acá está el libro de Claudio, la madre Teresa. Muy buen libro, ¿eh? Amor en acción. Que me lo mandó autografiado la otra vez. Y Claudio María Domínguez, la ciudad del amor. ¿Quién es ahí, va? Resfuerzo, Resfuerzo de Amor. Ahí te la fotografié para Pablo y vos de nuevo. Muy bien. ¿Otro más? Querido Marcelo y Pablo. Ya tengo 20 de estos. 22. Bueno, ¿qué pasa, Riquelme? Lo conoce acá. Artístico, ¿no? ¿Cómo? El niño prodigio. El niño prodigio. Y cambió el nombre ahora todo. Sí, artístico. ¿Cómo cambió el nombre? ¿Por qué cambió el nombre? Sí, él después también te acordás cuando cantaste. Era la bárbara, ¿sabes? ¿Qué cantaba? ¿Quién es? Moderno, pues se dedicó a los tangos. ¿Quién? Quichermito Fernández, ¿no? No, no, no. Claudio María Domínguez. ¿Qué Quichermito Fernández? Es el contra. Es el contra, viejo. ¿Qué cualquiera? Que se cante algo. Cantaste algo. Un tanguito, ¿eh? No, no. Claudio María Domínguez. Lástima que te enquilombaste después que hiciste cambiar para el lado moderno y se podría un rancho. Bueno, estás no es. No es el bueno. ¿Todo bien? Claudito. Bien, bien, Marce. Bien, ché. Estoy muy agradecido. Muy contento y me cagaste bien. No. No puedo decir que me querés tanto, no decías que tanto lo quiero. Tanto lo quiero, sí, totalmente. Sigo tu programa en cable. Gracias. ¿Cómo pasó, papá? La ruina de Machu Picchu. El otro día se empezó a reír y no paraba a reírse, ¿o no? No, no. No, no pasó. Esto fuera de broma. Ahora parimos un segundo. Estábamos en pleno Machu Picchu presentando las ruinas incaicas y nos paran tres escuelas de Perú y no podíamos grabar si no te mandábamos besos, Tinelli. Mandale un beso grande a Perú. Muy bien, le mandamos un beso grande a Perú que nos ven a través del canal Uranio de televisión, ¿eh? Muy bien. Muy bien, un beso grande a todos los peruanos. Bravo. Bueno, llega el momento de la mesa de Andrea. Primera parte. ¿Podés explicar primero cómo llegué ahí? A ver, ¿cómo llegaste? Estábamos en Montevideo. Pues era típico el caso. A ver. Que se te veo siempre. Estábamos en Montevideo. Estábamos en la Feria del Libro presentando a Madre Teresa y la Ciudad del Amor. Me dice, Andrea te quiere ver. Yo tengo de baboso, es de las dos o tres tipas que más me gustan de la tele. Entonces, te juro, no sé, portó siempre re noble y no vamos a negar que es un figurón. Entonces dije, voy, ¿pero para qué me querés? Me dice, estoy haciendo un programa, no tengo trabajo en Buenos Aires. Estoy mal, me han traído esto en Montevideo. Y me dice, pícara, me dice, ojo que la onda es con humor, ¿te bancás alguna broma? Y me dice, sí, totalmente. Digo, vos mostrás el libro, ayúdame, yo me jodo un poquito, está todo bien. No lo que vino después. Después voy a explicar lo que vino después. Miren ahora, por favor. Bueno, primera parte, viene el campeón metropolitano de Valero. Y las caras de Claudio, bueno, lo toma con buen humor. Vamos a ver. La mesa de Andrés. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, Uruguay. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, ahora sí. Ya estamos en la mesa y quiero presentarles a mis invitados de hoy, el señor Claudio María Dominguez. Gracias. Me aplaudo eso también. Gracias, Andrés. Gracias de corazón. Vamos a hablar sobre ese tema. El señor Juan Cotouquian, campeón metropolitano de Valero. Campeón de Valero. ¿Es uruguayo? Soy uruguayo, sí. Muy bien, nos va a hacer una demostración, señor. A eso, a eso vinimos con esa cosa escéptica que tiene el Valero, Uruguay. Voy a hacer una demostración. La bombilla tiene que estar a 45 grados de el mate, si marrón o porongo. El elástico tiene que estar totalmente muerto y la boca del porongo tiene que elevarse al botar el elástico y ensartarse en la bombilla. Esto parece una estupidez, pero no lo es. Lo vamos a hacer una vez bien, ¿sí? ¿Sentado lo hace? Sí, sí. Veo un silencio en el... Me voy a llamar. Mejor, sí. Veo un silencio en el estudio, un clima. Estamos muy atentos, ¿eh? Lo vamos a hacer una vez y bien. Juan, usted también. No me salió bien, no me salió bien. Esperá, Andrea, por favor. ¿Qué le cantemos todo, Juan? Paran, 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 paran. Quiero que se destaquen todos mis invitados. ¿Lo hacemos de vuelta? No, que de vuelta. Sí, quieren que lo haga de vuelta, por favor. Bueno, lo puedo hacer con mi típico baile. ¿Es un show? Eso lo hace bien, eso lo hace bien. No, 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 no. Muy bien. ¿No vamos a ir un corte? ¡Hey! Vamos, vamos a un corte. Me parece que ni payaso ni campeón de valero Este señor es un pelotudo ¿Quién lo trajo? Amigo de Walter Bueno, Walter tiene los días contados Anda explicándole que no quiero que venga a trabajar más Porque yo, si él viene el lunes a trabajar Yo no vengo Lo retó mal, eh A quien había traído al campeón de valero, eh Hasta ahí, salvo una Porque dice, valero porongo Digo, está loco este Pero después explicaba que en Uruguay se llama porongo Igual está jodiendo Vos sabés que a esa altura yo pensaba, te juro, te juro Dije, estos le curran el sketch a Marcelo Dije, claro, dije, la pobre Andrea Está sin trabajo, dice, copiémoslo a Marcelo Que lo voy a hacer gauchito Y dije, le voy a contar a Gabriela Calareto, a Claudio, a Angie Le voy a decir que le están copiando bien a Marcelo Esperá que falta, falta, falta Bueno, segunda parte Entre el equipo de gimnasia acrobática De los Robles Voladores, eh Y atención, miren por favor La trupe de los Robles Voladores Acá está, vamos Quiero hablar un poco con Washington Sarlanga Que es el representante de la trupe Los Robles Voladores Y bueno, tienen mucho éxito acá en Uruguay Son acróbatas, ¿no? Nosotros somos acróbatas, empezamos en el circo Pero lamentablemente el circo No sé, en la Argentina debe pasar lo mismo No es como era antes Entonces estamos en los tablados Donde se hacen las muebles Es verdad, no hay tantos circos como antes Entonces los presento La trupe Los Robles Voladores ¡Bravo! ¡Los Robles Voladores! ¡Saludos individual! ¡Saludos individual! ¡Salto! 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 ¿Cómo hablaste? ¡Salto, puta! ¡Salto, puta, humana! ¡Salto, puta! ¡Salto, puta! ¡Salto, puta! ¡Salto, puta! ¡Salto! ¡Pero porque están jodiendo! Están haciéndolo en broma. ¡Sí, sí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salto, mortal! ¡Salto, mortal! ¡Salto, mortal! ¡Salto de Paula! ¡No! ¡No, no, no! ¡El libro, el libro, el libro! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué pasó, chicos! ¡Vamos a un corte y ya volvemos! ¿Para qué le hay que crean? Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Vos te escuché? Dicen, joda, vejito. Pero si es que si es en serio, eso no es... Se la asimó vos. Es una broma esto. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Era uno, dos, tres y la tiramos. ¿Qué hacés, boludo? ¿Qué hacés? Era uno, dos, tres. ¿Cómo que hacés? No, ¿qué 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 hacés lo mismo? No, ¿qué hacés lo mismo? No, ¿qué hacés lo mismo? Hacés un cierre por allá, ¿qué hacés? No venís para acá, hacés un cierre por allá. ¡Despénte, por favor! ¡Para la mierda! ¡Para, para, para! ¡Despénte, por favor! ¡Despénte, por favor! ¡Por favor, pueden parar el segundo carácter! Hacés un cierre. ¡Despénte, agárrenlo, García! ¡Javier! Vení, por favor, vení. No, pero pedíle que haga un cierre del costado. ¡Por favor, pueden parar el segundo carácter! ¡No, vamos a hacer un cierre del programa y da unos besos y agradecés. ¿Listo? Vení acá, vení. Vamos a agradecer acá, vení. ¿A quién le agradece? Agradece, saludá. Yo te lo hago, vení. No llores, ¿cómo vas a llorar por tan poco? No seas tonta, ¿cómo vas a llorar por esto? Vení, es que juega el valero, no te llora. ¿Cuánto tiene para que salga al aire, preguntale? ¿Cuánto falta para venir? No, no me voy a sentar, decir yo por favor. No me falta 15 minutos de programa. ¿Cómo vas a llorar por eso? ¿Cómo vas a llorar por eso? No llores por tan poquito, por favor. Que no vuelva con vos así. Usted no sabe lo que se extraña a mí. No andamos a miércoles, no hagas más el programa este y listo. No, 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 no. Lo cerramos, yo extraño a mi marido, extraño a mi marido. Venimos, venimos. Tranquila, está bien. Aire, vamos, decir el señor lo que tenga que decir. ¡Aplausos! ¿Por qué agarrar viaje con cualquier persona? Yo no te doy la culpa No, no, no te doy la culpa Bueno, está, todo bien Pele que cierre, no puedo no dar el corte de programa Resulta que no es la culpa, es mía Andrea, pegue el corte de programa No, para, porque yo tengo que afrontar esta situación Y tengo que hablar a cámara Y decirle a mi público la verdad de todo Y decirlo, tranquila y bien Tranquila y bien Tengo que decirle a mi público Y a vos especialmente Esto era una joda para Marcilo Tinelli Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Pero, espera, espera Yo sabía Esperá No, sal No, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no